Hoy se cumplen ya 32 días de paro en la zona del Catatumbo y después de tres días de diálogos, voceros del gobierno y manifestantes aún no encuentran una salida al problema. Vamos en directo a Tibú con nuestra enviada especial Zulay Ucros. Zulay, buenos días. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Zulay, buenos días. Tierras y desarrollo de proyectos productivos, vivienda rural, de la construcción de mil viviendas, dicen ellos que harían en la región, también empleo temporal, 1.100 empleos, infraestructura y el gobierno nacional se compromete a la construcción de vías terciarias, vías menores y obras locales y esto, la ejecución de estos proyectos aproximadamente son de 80 mil millones de pesos. El gobierno nacional fue muy claro, fue muy enfático en decir que mientras las vías, mientras las vías, los bloqueos continúen allí no se van a sentar a negociar. Por otra parte, los voceros de los manifestantes, luego de que el gobierno nacional entregara este comunicado de prensa, se pronunciaron asegurando que inicialmente ellos les habían hecho una propuesta de 300 mil millones de pesos y que pasaron a 80 mil millones de pesos. Que ellos continuarán en las vías, que por lo pronto no van a levantar los bloqueos y que se espera que en las próximas horas ellos puedan sentarse nuevamente a negociar. También hicieron un llamado importante al gobierno nacional y los responsabilizaron, los responsabilizaron de cualquier cosa, de cualquier tragedia, de cualquier herido que se pueda registrar en algún enfrentamiento a las afueras del municipio de Tibú, que es donde ellos están básicamente asentados. Nosotros estaremos muy pendientes aquí en el colegio donde se ha desarrollado esta reunión para ver si las partes se presentan nuevamente y se sientan a dialogar. Esta es toda la información desde el municipio de Tibú, en Norte de Santander, Sula Yucros, Noticias Caracol.